Vamos a ir a nuestro móvil de exteriores que está allí nuestra compañera Marcela Navarro justamente para hablar de la situación de los comerciantes allí que suceden con las obras que se están llevando adelante, que ya vienen desde varios meses que pasa con la actividad comercial, que pasa con las quejas, si hay demoras, si no Bueno, todo esto Marcela Navarro desde allí, la calle Pedro Molina. ¿Cómo estás Marce? Bienvenida ¿Qué tal Gisela? ¿Cómo estás? Si estamos acá porque los vecinos están preocupados, para que tengan una idea acá funcionan entre comercios y oficinas aproximadamente unos 100 por lo tanto hay preocupación, los vecinos aseguran que han caído el 60% las ventas y esto tenemos que sumarle la difícil situación económica ¿Qué es lo que ha pasado? La Municipalidad de Capital comenzó a realizar una obra muy compleja que tiene que ver con adoquines también en la calle, con veredas y con puentes en noviembre, a partir de eso se redujo entonces la actividad comercial en la zona Así que vamos a consultar a los vecinos cómo les está afectando esto porque están haciendo gestiones ante el municipio ¿Qué tal? Buen día Hola, ¿qué tal? Buen día Marcela ¿En su caso qué negocio tiene? En mi caso tenemos un minimarket Un minimarket estamos afectados, bueno, en las ventas un 60% debido a que no hay, bueno, paso vehicular, nada, cero y paso patronal también 20% o 30% a lo que tiene que haber ¿Está cortado todo directamente desde San Martín hasta Belgrano? Está cortado desde mediados de fin de noviembre, principio de diciembre hasta el día de la fecha de San Martín hasta Belgrano, exactamente, no hasta Mitre y 25 de mayo, ajá Bien, y digamos por los dos lugares, ¿ya vayas hacia el norte o circules hacia el...? Hacia los dos lugares, exactamente, los dos sentidos de la avenida Pedro Molina están cortados así que no tenemos prácticamente paso ni peatonal, ni vehicular, ni nada Señor, ¿usted qué negocio tiene? Tengo una librería Desde hace ocho meses, vereda y cuadra cortada Eso hace que para cualquier negocio de esta zona sea inviable Es totalmente inviable ¿Y qué están pidiendo? Estamos pidiendo que las horas se aceleren y que vayan abriendo las calles para que se normalice el movimiento comercial de la zona Por ejemplo, ¿cuánto vendía antes por día y cuánto vende ahora? Mire, las ventas han caído, como dijo acá el señor, un 60% y los costos fijos han subido alrededor del 40% Claro, que tiene que ver con servicios, alquileres Con servicios, alquileres, sueldos, impuestos ¿Y llegan a cubrir estos costos fijos? No, imposible ¿Y pérdidas, digamos? Hay pérdidas, correcto ¿Y cuánto tienen pérdidas? Y la pérdida es de un 40% por lo menos Bueno, ustedes estaban pidiendo, y le vamos a preguntar en su caso, señor A ver qué negocio tiene, qué rubro Y bueno, que decían que, por ejemplo, que por cuadras podrían habilitar ¿Cómo se podría hacer esto? Mire, nosotros lo único que peden Yo tengo un café y estoy sumamente afectado Acá hay que aclarar que no solamente está en riesgo el comercio Sino la gente que trabaja en el comercio La fuente de trabajo también está muy afectada Porque, como dice el señor, no podemos cubrir los costos Los 9.31 y cada vez se complica más Y siempre hemos pedido Si bien es cierto que hay una buena predisposición de la municipalidad En una reunión que tuvimos Donde ellos iban a colaborar Nos iban a exceder O sea, no nos iban a cobrar los derechos Ya sea la tasa y los derechos de comercio Pero, si bien es cierto Es una buena voluntad de la municipalidad Eso no nos soluciona nada a nosotros Y por lo tanto, lo que pedimos Es que se habilite, por favor Que se habilite las cuadras Que por lo menos la calle Por ejemplo, esta calle está totalmente terminada ¿Hay gente que quiere estacionar? No, no, no se puede estacionar Inclusive, hacen multas Habilitan lugares Y después uno va, estaciona Y después cuando uno vuelve Está la multa Yo, particularmente, a los proveedores De mi negocio le han hecho multa Entonces hay proveedores Que tengo que andar llamándolos yo Para que vengan Porque no quieren venir O sea, hay que venir caminando Y hay problemas con las veredas a veces también También, también Las veredas, todo Así que es una situación sumamente crítica Bueno, a ver, nos vamos a quedar con En su caso, señor ¿Cómo le afecta esto? Sí Bueno, en mi caso Yo tengo un negocio de computación Con reciclados Y bueno, es un negocio Que me he visto afectado Desde el principio de año ¿No es cierto? Con una baja, digamos así Como ha expresado el señor También del 60% De un 60% con respecto Porque no hay circulación vehicular Y bueno, son negocios Digamos, digamos, de la parte norte Que están todos los negocios Es la que más ha sido afectada Y la parte sur Que digamos que es Donde está el parque cívico Y la casa de gobierno Y la casa de gobierno O los tribunales federales Siempre ha tenido más acceso Digamos, a esa parte Las veredas y todo eso No se han visto tan afectadas Porque no hay movimiento Digamos así, comercial En esa parte Bien, muchas gracias Bueno, escuchamos ahí a los vecinos Son muchos Ellos han hecho un grupo de WhatsApp Porque están comunicados Permanentemente Para ver cómo pueden salir De esta situación Y ya en ese grupo Hay más de 40 Pero en total son 100 Si sumamos todos los profesionales Porque hay oficinas De abogados, contadores Y todo eso en esta zona Sobre Pedro Molina Sobre todo en la parte Que da al norte De Pedro Molina Porque recordemos que Hacia la parte sur Hay un parque El centro cívico y demás Vamos a hablar dentro De algunos minutos Con los responsables De la municipalidad Que están a cargo de la obra Porque es una obra larga Que debería terminar Recién en noviembre Del año que viene De este año Y empezó en noviembre Del año pasado Es decir Un año donde las bajas Son importantes Porque nos aseguran Que los alquileres En esta zona Rondan los 12.000 13.000 pesos aproximadamente A esto hay que sumarle Todos los gastos Que tienen fijos De servicios De gas De luz Y de todo esto Y más en el caso Como decían recién los señores En el caso que tengan que Pagar aportes patronales Como empleados Así que una pérdida De 60% Por mes Digamos mucho Para afrontar En esta situación Así que vamos a ver Si la municipalidad Hace algún aporte Para por lo menos Solucionarle en parte La situación A los comerciantes De esta zona De esta zona La situación En esta zona De esta zona